Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Eio07 y decido hacer este vídeo porque como vieron el título y en sus pantallas tenemos un nuevo teaser del capítulo 4 de Fornite. Y sí, para los que sean más despistados, les digo, dentro de nada se viene el capítulo 4 de Fornite, específicamente en diciembre. Y sí, este capítulo va a terminar en esta temporada, ¿ok? Para los que no sepan. Esto que están viendo en sus pantallas es el primer teaser de seguramente varios teasers que vamos a tener en los próximos días. A lo mejor más o menos hasta ahora, mañana vuelve a salir un teaser, o cada dos días o así. El punto es que quiero que me comenten qué ustedes opinan de esta imagen. Tenemos, obviamente no es muy difícil darse cuenta que es la skin esta de Panqueque, ¿cómo era que se llamaba? Ahora se me olvidó el nombre. Ah, Mancape, de hecho sí, como el nombre Panqueque, Mancape. Y a ver, no sé, pero según mi intusión, bajo lo que yo estoy viendo es como que está en el medio del espacio o está pues vagando por ahí, por alguna parte del mundo. No se ve que esté muy cerca de la isla que digamos, o tal vez está en la isla, pero en la parte donde era la isla, que ya ahora no hay nada. El punto es que, bueno, lo que sabemos es que este nuevo evento se va a llamar Fractura, va a estar muy relacionado con la temporada que viene. Así que bueno, ya veremos qué pasa con el mapa y veremos qué pasa en este evento. Esta imagen viene acompañada de un texto que dice, oh, la agridulce sensación del mundo desmoronándose debajo de ti. Así que sí, es obvio que está en el medio del espacio viendo cómo se destruye toda la isla de Fornite. En cualquier caso, lo confirmaremos muy pronto. Espero que les haya gustado el video chicos y recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan videos como este. Otra cosa que tienen que recordar muy 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 importante es que pueden ir a la tienda de juegos de Fortnite, a la parte de abajo en la esquina que dice, apoya un creador y escribir mi código ABAX y luego darle en aceptar. No les cuesta nada, panas, y a mí me ayuda muchísimo, sobre todo ahora más que nunca que se viene el pase de batalla de la siguiente temporada. Nos vemos en la próxima.